Sí, yo creo que sí, vinimos con una idea, la pudimos implementar, entramos muy muy concentrados y bueno, nos impusimos bien, nos impusimos bien y bueno, tuvimos la suerte, como decía anteriormente, una vez se intenta hacer las cosas y se levanta con un pie cruzado y hoy nos levantamos bien. Bueno, ¿a qué es esto? Porque charlaron la semana, la jugada preparada, el centro fue ahí, la defensa de Maldesor no estuvo bien, hoy estuvo supuestamente más flojo, digo, ¿alguno de los otros fue jugada preparada o no? Preparamos muchas jugadas y sí, preparamos mucho pero no vamos a ayudar a nadie, así que sí, trabajamos mucho eso, Ben ya hace mucho campeón de pelota parada, como te digo, a veces le intentamos y no sale, a veces salieron, pero creo que también se debe a la presión, a amalgamar por ahí la experiencia de los más grandes con los más chicos y también es muy destacable, los más chiquitos también, que jugaron hasta el final con 16 años, eso es importante y bueno, los más grandes nos teníamos que hacer cargo y nos hicimos y ellos también aportaron para hacer esta diferencia. Bueno, arrancaron mal el año, Teti se fue y además hubo un cambio, un giro, ahora están jugando en la final, se viene Rivadavia. Sí, pero usted tiene parte de eso también, usted tiene parte de esto, hubo un giro, a veces jugador de fútbol es muy psicológico, a veces no, siempre, y cambios que por ahí son mínimos porque la idea es la misma y el grupo es el mismo y tienen un efecto muy positivo. También sufrimos un año difícil, fue para todos, por la pérdida de dar y demás y creo que eso es un incentivo muy grande para nosotros.